Amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy nos vamos a ir de cacería a una de las tiendas del centro de la Ciudad de México, precisamente en esa saga número 89. Vamos a visitar al buen amigo Beto Super Wheels, porque recientemente subió a sus redes sociales que le acaba de llegar todo lo nuevo de coleccionables de la marca Yada Toys. Llegó un radiocontrol escala 1.50 con temática de rápidos y furiosos. Como ustedes saben, la marca de Yada Toys se dedica a fabricar todo lo de licencia de diferentes películas. Entre ellos también llegaron coleccionables nuevos de las Tortugas Ninja, entre otros personajes. Así que ya se la saben, péguenle ese poderoso me gusta, suscríbanse al canal, actívense esa campanita de las notificaciones y síganos en todas nuestras redes sociales, arroba charle.wills, donde quiera que busquen. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Y sin más que decirles, vámonos recio, porque esta cacería y este video tiene que estar muy interesante. Y pues bueno amigos, ya estamos aquí en la tienda del buen Beto Super Wheels, que como les dije al principio del video, vamos a ver todo lo nuevo que le llegó de la marca Yada Toys, que la verdad es una marca muy buena, metal metal, llantas de goma y tiene diferentes coleccionables. Podemos ver este Volkswagen Drag Beetle, que les llegó, miren nada más, qué bonita pieza de colección tiene aquí. Aquí podemos ver las Tortugas Ninja y el Volkswagen es todo de metal con la llantita de goma, muy bonito el tampo de la tortuga aquí y pues obviamente la figura es de metal. También les llegó lo que es este Camaro del 67, miren, con Rafaelo, que es la tortuguita en color rojo, y tiene los detalles como si estuviera enlodado. Bonita pieza con rines en color negro, franjita en color rojo, bonita, bonita pieza. Y aquí tenemos a mi buen amigo Beto, que nos va a echar la mano en enseñarnos. ¿Cómo estás hermano? Bien, gracias, ¿y tú? Excelente. Aquí dándonos el rol para ver qué te llegó nuevo. Sí, llegó un poquito de lo que es Cada Toys, ya saben que somos distribuidores oficiales, entonces ahorita se los mostramos aquí en el video. Excelente. Le estaba enseñando este Camaro, mira, ¿cómo lo viste? Me gustó, fíjate que ha tenido buena respuesta con los clientes. A pesar de que llevó el Camaro y Volkswagen, el bochito, pensamos que iba a ser mucho mejor el bochito, pero todos se fueron por este, no sé si sea por la tortuga neña o por el modelo, o por los colores, mira, sí hay favoritismo más por este que por el bocho. Y aparte está bonito. Sí, me gustó mucho. Mira, ahí tiene, ¿cómo se llama este? No sé, como un tipo tridente, ¿no? Ándale. Chiquito, la verdad no me gustó más ese nombre. Y este trae la pizza. Ahí está la pizza, también por eso pensamos que sea donde el más es este. Pero tiene más respuesta el otro. Y es que lo de Volkswagen se vende muchísimo, se vende muy bien. Acá también tenemos un nuevo modelo. Un nuevo modelo de los monstruos de Universal es el hombre lobo. Viene con el lobito ahí, de metal, e incluso viene ahí la cara del personaje original en el cofre. A ver, vamos a verlo. Seguidas con una buena toma, Charles, por favor. Vamos a echarla. La vista. Ah, miren. Órale, se ve bien chido. Sí, está bonito. Según yo, este es el original. El original, hombre lobo. Primero, es un modelo, me parece que es unos, es un Corvette. Este es un Corvette. El 57. Miren, bonito. Y aparte los colores blanco, negro, creo que son muy elegantes, ¿no? Así como si fuera retro también, ¿no? Hace alusión también a cómo era antes. Exacto, muy vintage. También nos llegó este que es de un anime que no sé, bueno, para los que no conozcan, se llama One Punch Man, que viene siendo el modelo de un Mazda RX-3. Está bonito. Japonés. Japonés, justo, mira. Me gusta mucho el detalle de la franja roja. Esta franja de carrera que se ve muy bien. También la combinación rojo con blanco luce bastante bien, resalta bien. Aparte, estas piezas, pues todas son temáticas, ¿no? Sí, justo, de película. Bonito, sí. Bueno, este Mazda RX-3 es una pieza que está muy padre, ya la hemos visto en Hotline. Hot Wheels, Hot Wheels Premium y miren, de Yada, bonita pieza. Lo mejor de todo esto, que estos abren lo que es la cofre, abren lo que es la cajuela, las puertas. Bonita, bonita pieza, miren. Y la figurita, todo es de metal. Es una buena pieza para la colección y que lo hayan traído en escala 1.24, creo que también se ve bastante bien. Y también veo que te llegó el TV Series, pero ahora con tres figuras, ¿no? Sí, este llegó con lo que es el Joker, el famosísimo pingüino, le dicen. El pingüino. Y además, bueno, y el Batman, la serie que corresponde. Pero fíjate que este llegó con los tonos que parecen ser los originales del Batman. El Batman. Déjame hago la comparación con otro que tengo por acá. A ver, sí, porque la franja se ve de diferente color. Sí, sí, vamos a quitar este y este. Al que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Al que ya muchos conocen. Mira, vamos a hacer esto, vamos a quitarlo para apreciarlos bien. A ver, ahora sí, vamos a verlos a detalle. Ya que lo estamos aquí a detalle, este también trae al Robin ahí, mira, de copiloto. Que solamente las versiones de Jada, el Batman clásico sí que los trae. Ah, o sea, ¿trae cuatro figuritas? Trae cuatro figuras, exacto. Batman, Robin, el pingüino y el guasón. Ah, ok. ¿Y este qué, cuánto trae? Y este solamente trae a Batman y a Robin. Pero fíjate, este fue el primer Batimóvil que se acojaba. Sí. Viene con las franjas medio naranjitas y el vidrio viene, pues, de color transparente, normal, un vidrio normal. Y este viene con el detalle de que la franja es un color rojizo y los vidrios vienen en un tono azul. Azul, polarizados, por así decirlo. Ah, exacto. Órale, si hay variación hasta el ring, ¿ya viste? Sí. La verdad, desconozco un poco, pero he escuchado a varios clientes que dicen, no, es que es el original, primerito que salió. El clásico, el verdadero TV series clásico. Ah, miren, ahí está la comparativa. Tres figuritas de metal, dos figuritas de metal, muy buena opción. Abre lo que son las puertas y abre también, ¿este abre el cobre? No, 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 solamente abre las puertas. Solo las puertas de este TV series. El que llega a abrir todo, perdón por interrumpirte, es el que viene siendo la escala 1.18. Ah, ok. Es el que ya hemos mostrado en videos anteriores. 1.18 abre todo y estos nada más abren lo que son las puertas. Hay unos que abren los cobres también, ¿no? Sí. De los 1.24. Ahí está, cuatro figuritas, dos figuritas, ahí está. Bonitas, bonitas piezas. ¿Qué más te llegó de Yada? A ver, muéstrame, muéstrame. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí ya nos vamos a la saga de Rápido y Furioso. Viene siendo este Porsche GT3 RS. Uh, no te pases. Viene hasta con su holograma de producto original, ya saben que aquí pura calidad, amigos. Pura belleza, puro producto original. Porsche GT3 RS. Es que no te pases. Si de por sí ya Yada hace buenos autos, con este Porsche creo que se la voló, ¿no? Y aparte es un auto, perdón que te interrumpa, es un auto que ya muchos lo estaban esperando, ¿no? Miren qué bonita pieza. Mira el rin en color cromo, la parte de lo que es la jaula en color azul. Bonito, bonito auto. ¿Qué opinas? ¿Te gustó esta pieza? Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho el color y como el detalle que tiene Yada. Sí. Ahora acompáñame con este, que es otro que también me llegó y este es un Charger. Este es de la película de Brasil, ¿no? Donde jalan la jaula. Donde jalan la jaula, justo. Y dato interesante, también este es de la película de Brasil, donde se lo ganan a un flaco, que este es el pitufo, ¿no? Sí, justo. Y este es el bonito Charger. El detalle de este Charger como me gustan los faros, vienen bien detallados, el loguito, ahí viene como... ¿Qué es el animal de... Es un... ¿Cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llama? Sí, fue el nombre a mí también. Ay, como no... Un... Ok, es un cimarrón, amigos, ya. Ya lo resolvimos. Ya lo resolvimos. Pero a mí está bien bonito. El negro mate... El negro mate está muy chido. Y aparte trae sus calipers, sus discos. Qué chido, qué chido. Oye, Beto, ¿y este qué precio tiene? Porque en el último video que hicimos la gente dijo, oigan, ¿y los precios? Precios y todo. No, ya saben que aquí manejamos el precio de 400 pesos. Ahí está. Recuerden... Es un precio promedio. Exactamente. También depende mucho de la cantidad de piedras que haya y todo eso. Bueno, nos dejamos un promedio de 400 pesos. 400 pesos. Recuerden que la tienda se basa en mayoreo y menudo. Entonces ahorita el precio que se le está dando es de menudo. Y el tipo del dólar, porque todo es del gabacho. Ahí está. ASU del gabacho. Ahí está. Mira, acompáñame de este lado. Nos vamos al 1.32, Charles. ¿Qué más llegó de 1.32? Dos modelitos. Dos pack, miren. Dos pack, los dos de la película 9 de Rapper y Furioso. A ver, vámonos al desde el principio. Pack que ya conocían ustedes, era el de Nissan Skyline con el Skyline en color azul. Después Supra y Charger. Y ahora, como nuevo, salió lo que es el GR Supra y el Mazda RX-7 de Han. Bonitos, bonitos autos de la película número 9 y la de Red de Tokio, ¿no? Sí, Juan, solamente estos son de la película 9. Ahí está. Ahí están como señalados. Película 9. Ah, esto ya es el hijo del diablo. Tiene con sus gatitas que vienen acá detrás. El hijo del diablo. No te pasas, están increíbles. Son muy bonitos. Y qué chido que los hayan sacado en dos pack. ¿Sabes si estos ya se dejaron ver en presentación normal como estos que tenemos acá o todavía no? Por ejemplo, el GR Supra de la 9 ya lo tenemos, ¿no? Sí, estos dos ya. Estos dos ya. Del que casi no estoy muy seguro es de este. Este. Y este también, ¿no? Este ya está individual. Este creo que ya ha salido, pero muy poco, muy escaso. Muy antes, muy escaso. Ok. Pues bueno, ahí está la incógnita, pero nuevos dos pack de Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos. Están muy chidos. Pero valen la pena. Y también lo nuevo que llegó a la tienda es este RC de Yada Toys. Escala 1.50, ¿no, Beto? Sí, 1.55, 1.50. Mira. Le se acerca muchísimo al 1.64. A ver, vamos a verlo. Es que vean qué bonito se ve el Supra. La tonalidad de la pintura o del plástico, por así decirlo, claro, está que no es la misma. Vamos a comparar. Este es 1.64. Por muy poquito. Pues sí, por muy poquito. Yo creo que se debe ser como escala 1.50, ¿no? 1.50, 1.55. Algo así decía en la caja cafecita, en la caja máster. En la caja máster. Y miren. A ver si ahorita podemos abrir uno para el video, ¿no? Ah, órale. Para que alguien nos conozca. Y porque también, mira, me llama mucho la atención. Permítame, por favor. Sí, claro. Es que dice que prende las luces. Y trae el Charger y el Supra. Y trae pilas incluidas, ¿no? Sí, subidas. Pues ahí está y aquí está el Charger. Y vamos a ver si prende o no prende luces, ¿no? Sí, me parece perfecto. Órale. Dos disponibles. Producto nuevo de Yada, ¿no? Producto nuevo. También está disponible en Walmart y en varias tiendas. En Walmart está carísimo. La verdad es que conozco el precio, pero que la gente vaya donde le guste ir. Sí, claro. Ahí está. ¿Qué más te llegó, Beto? ¿Qué más te llegó de nuevo? Tenemos estos dos modelos que nos llegaron. También escala 1.32 con figura. En este cano viene siendo el Robin. Y este es un Camaro. Ya le dieron auto a Robin. Ya le dieron auto a Robin. Ahora sí, propio. Y un Shelby Cobra. Y un Shelby Cobra, que es el doble cara. Miren. También con el tonito, como ya hemos comentado. Negro con blanco. Ahí está. Está bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. Sí, los dos llegamos muy bien, la verdad. Está muy chido. Ahí estaba sacando buenas novedades. Buenas cosas Yada. De hecho, viene uno de Nano, de estos chiquitos, de las tortugas ninja. Pero se nos retrasó un poco la traída. La traída. Ahora sí que el embarque. Pero va, está saliendo. Les voy a estar dejando aquí la foto. Va a estar disponible aquí en la tienda. Hay que ser pacientes, cuestión de tiempo para que llegue. Pero va a estar disponible, ¿no, mi hermano? Sí, justo. Ahí está. Pues bueno, es lo que te llegó nuevo de Yada. Hoy te salió de nuevo de Yada. Pues ahí está una tomita ahí, rápido, para que puedan ver lo que tiene el buen Beto aquí en la tienda. Ya es una tienda que ustedes ya conocen, que ustedes ya han podido ver en diferentes videos. Así que amigos, si ustedes quieren armarse una pieza de colección, quieren iniciar un negocio, pues caigan en la tienda porque aquí es donde, ¿no, Beto? Justo, aquí es donde, ya saben, tenemos también variedad de coches, de control remoto y un poquito de todo. Ahorita que se viene la temporada. Sí, justo la temporada. Se viene bueno. Y pues bueno, agradecerle a toda la gente que estuvo presente también en el aniversario, ¿no? Sí, muchísimas gracias, súper agradecido con todos ustedes, contigo también, Charly. Un gusto estar aquí, gracias también al buen Roy, se rifó también ahí atendiendo. Sí, Roy y Blanquita. Blanquita también ahí que está tomando. Blanquita, ahora sí vas a salir en el video. Pues ya saben, aquí la tienda va a estar abierta para ustedes. ¿Horarios otra vez, amigo? Horarios de lunes a todos los días, a partir de las 10 de la mañana. Sí. Solamente los domingos a partir de la 1 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Porque ha habido gente que me dice, ay, es que yo fui el domingo, pero llegué a las 11. No, ¿de 1 a 6 o 5? No, de 1 a 6, no sé si nos esperamos. De 1 a 6, ahí está. Para compensarlo a primerito. Bueno, a la mañana la compensa hasta las 6. Ahí está, pues amigos, si quieren venir, vengan a la tienda, de verdad, está increíble. Están llegando nuevos coleccionables, mucho surtido a la tienda. Y pues bueno, este video todavía no termina. Vamos a abrir ese radiocontrol de Yada. ¿Cuál te gustaría más abrir, el Charly o el Supra? El Supra. El Supra, ¿no? Es como más llamativo el colorcito y todo. El colorcito. Vamos a abrir el Supra, va. Listo, amigos, ya estamos en casa para probar los productos nuevos de Rápidos y Furiosos que llegaron a la tienda del buen Beto. Me traje los dos radiocontrol de la película de Rápidos y Furiosos. Miren, aquí tengo lo que es el Charlyer. Y de este lado ya tengo afuera lo que es el Supra. Vamos a ver la caja a detalle para que puedan ver cómo es. La presentación está, pues, una presentación de un radiocontrol. Trae lo que es el control, el auto en la parte de arriba. En la parte de atrás vemos la presentación que trae el control. Y los dos autos que es el Supra y el Charlyer. Presentación bonita. Creo que es una buena presentación para un auto de radiocontrol. Escala 1.50. Ya los habíamos visto anteriormente en Custom que los hacen diferentes personas y los puedes manejar. Pero esos son Escala 1.64. Aquí los que tenemos son Escala 1.50. Les voy a mostrar lo que es el control. Este control es tipo una pistola. Y no sé si ustedes sepan, pero los autos que usan gasolina son así sus controles. Son muy similares. Trae lo que es la perilla izquierda-derecha. Trae lo que es el gatillo para adelante y para atrás. Y en la parte de arriba trae su centro de carga. Trae dos botones, los cuales vas a poder ocupar. Este para sacar lo que es la parte de la cúpula donde pones el auto. Y este para desembonar lo que es el auto. Para quitarlo. Vamos a poner el coche para que ustedes vean cómo es que queda el auto. Y así queda. Y únicamente cierra y lo puedes guardar sin ningún problema. Si lo quieren sacar, apretamos el botón. Abrimos la parte de lo que es la cúpula. Presionamos este botón. Y sacamos lo que es nuestro coche. Sin ningún inconveniente. Este es un centro de carga, amigos. Para que ustedes pongan su coche. Y puedan ponerlo a cargar. Algo interesante y creo que es bastante bueno. El control ya trae lo que son baterías. Y pues pones a cargar este cochecito. Miren, la llanta es de goma. El coche es de plástico. La verdad es que tengo que decirlo que está muy bien hecho. Se parece muchísimo a lo que es el Supra de Brian. Y los tampos están increíbles. La llanta, la llanta es de goma, amigos. Yo pensé que iba a ser plástica. Pero la llantita es de goma. Miren cómo acelera. Ahí está. Y como lo pudimos ver en el empaque, amigos. Trae luces, miren. Luces delanteras. Y sus luces traseras. Ahí está. También podemos ver que se mueve sin ningún inconveniente. Ahí está. Su dirección se mueve. Vamos a ponerlo a prueba. A ver qué tan chido está. Qué tanto corre. Y pues obviamente. Qué tan bueno va a ser para poder comprarlo para tu hijo. O para tu colección. Pues miren, yo no tengo mucho espacio. Pero, pues vamos a ponerlo a funcionar. Oye. Anda duro, eh. Miren. Me gusta mucho cómo prenden las luces. Anda duro. Bueno, le está muy bueno el Supra, eh. Sabe ahí bien. Órale, tiene buena potencia. Miren. Y para hacer un auto 1.50, creo que se ve bastante bien. Aquí, como pueden ver, el control. Vamos a darle reversa. Miren. Tiene buen calibre, eh. Ah. Uh. Uh. Ahí está. Uh. Anda durísimo este carnal, eh. Miren. Dar las vueltas sin ningún inconveniente. Uy. Ya no sé dónde se fue. Ja, ja, ja. Lo perdí de vista. ¿Cómo vieron el RC de Rápidos y Furiosos? Espero que les haya gustado, amigos. La verdad es que vale bastante la pena. Miren. Ya están ahí acomodaditos. Uf. Una belleza. Me gustó mucho el Supra. Miren, por ejemplo, ahorita está cargando. Ahí es como está cargando el coche. Y este, pues, empacadito. Ya podemos ver el Supra. Déjenme saber en la cajita de los comentarios si quieren que echemos carreritas entre el Charger y el Supra. Y lo hacemos, ¿por qué no, mis panas? Estaría interesante. Sería muy bueno hacer una competencia entre estos dos. Pero bueno, eso depende de ustedes. Si este video llega a unos buenos likes. Y dejan en la cajita de los comentarios que los pongamos a correr. Con mucho gusto los ponemos a correr. Por mi parte ha sido todo. Este producto lo pueden encontrar en la tienda del buen Beto Super Wheels. Que como ustedes vieron, le acaba de llegar lo nuevo de Yada Toys. Así que corran, díganle que van de mi parte para que se puedan armar buenas cosas. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Carlos. Nos vemos en un próximo video. Pura, pura vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!